La conferencia de prensa nos ha ido a producir. Me permito presentar a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. Mirna Lisset Andrade Alicón, presidenta de BIF Municipal. Nancy Verónica Ramírez Ramírez, regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y Policía. Conrado Acevedo Machado, director de Desarrollo Económico y Policía. Juliana Orozco, directora de Interdisciplina Municipal de Capacitación y Santificación de Competencias. Fatima Mánquez, directora de Inuncia. Y en representación del director de Desarrollo Social, Celia Palacios. En un momento más se va a integrar con nosotros el director del Instituto Municipal de Agricultura, Armando González de la Fuente. Agradecemos también la presencia de directores, ciudadanía en general y medios de comunicación. Sean todos ustedes bienvenidos. A continuación, cedo el uso de la voz a la presidenta del DIF Municipal, Mirna Lisset Andrade Alicón. Muy buenas tardes a todos. A nombre de nuestra alcaldesa, Mirna Rincón Vargas, sean todos bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Les voy a explicar un poco de cómo surgió Rosarito Produce. y eso fue gracias a la visión y a la idea de nuestra alcaldesa, quien siempre ha apostado para el estar de toda la ciudadanía. y una de sus prioridades siempre es fortalecer el tejido social. Y eso implica muchísimas actividades en donde la comunidad puede hacer y puede experimentar para obtener o darle a su familia las herramientas necesarias para una mejor vida. Y en este caso, pues el año pasado, entre muchas pláticas con ella, nos comunicaba la importancia de que todos pudieran producir o ser parte de una comunidad sustentable. Sabemos nosotros que aquí en Rosarito hay muchas, muchas personas que producen hortalizas, que siembran, que han creado productos de innovación para la venta o para el consumo propio. Entonces, al conocer a todas estas personas, y gracias a la visión de la alcaldesa, nos reunimos varias dependencias de este séptimo ayuntamiento y así fue como surgió Rosarito Produce. Es una idea en donde el 2 de abril del año pasado, aquí en la Casa Municipal, cada uno de los productores de Rosarito presentaron sus productos. Y en esta ocasión va a ser igual, se diseñó un programa de capacitación de agricultura urbana y ese es el plus que este primero de septiembre vamos a presentar en Rosarito Produce. Va a haber en nuestra Casa Municipal, igual, exposición de todos los productos existentes aquí en Rosarito, que son de productores locales, y además se va a presentar la producción de estos talleres, que gracias al Instituto de Capacitación, pues se brindó este tipo de capacitaciones a la comunidad. Entonces, quedan todos invitados para este primero de septiembre, a partir de las 10 de la mañana en nuestra Casa Municipal, a esta segunda edición de Rosarito Produce, para conocer a todas estas personas que se dedican a producir cualquier tipo de producto, y que se animen, quienes tienen esa inquietud, que se acerquen también a las instalaciones del Instituto de Capacitación, para poder recibir talleres correspondientes a este tema. Muchas gracias por estar aquí, y les vuelvo a repetir, quedan todos invitados para este primero de septiembre, sábado primero de septiembre, a las 10 de la mañana en nuestra Casa Municipal. Rosarito Produce, segunda edición. Agradecemos las palabras de la Presidenta de Virgen Municipal de Manicet Andrade Minko. En estos momentos, se dio el uso de la voz al Director de Desarrollo Económico y Turismo, Licenciada Conrado Acededón Machado. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días. Hola, está, a los que vamos a estar aquí. Retomando con la idea de Virgen Lisset, este proyecto, empresa revisión de nuestra alcaldesa, inicié el año pasado, con la intención, y muy específicamente, con la misión de nuestra alcaldesa, de que juntos estas dependencias fuéramos y tratáramos de localizar a lo mejor la Rosarito. ¿Qué es lo que se produce en Rosarito? ¿Qué estaba sucediendo? Sabíamos que tenemos motivos, sabíamos que se está produciendo queso, que se ha habido, que se lleva varios productos, pero nunca antes se había reunido en un mismo espacio, en un mismo fondo. Esa fue realmente la tarea, el objetivo del primer Rosarito Producido. Estuvimos muy contentos de que en esa ocasión nos acompañaran arriba de 40 productores de diferentes cosas, desde productos solamente alimenticios, desde pollería, desde arte. Y ahora, estamos confiados de que en esta segunda edición, gracias a los trabajos que se han apoyado por parte de las referentes dependencias, y de los trabajos de capacitación virtuales del Caseco, estamos confiados que tendremos una mucho mejor versión que de este Rosarito Producido. El crear el ambiente de que emprendedores y Rosarito puedan, vaya la redundancia, iniciar con un negocio, llámese pequeño, pero que puedan llegar a ser proveedores y productores locales y poder presumir lo que nuestra gente de Rosarito día con día logra, es lo que nos llena realmente de entusiasmo para que este tipo de eventos sean cada vez más comunes. De nuevo, agradecemos a todos el estar con nosotros el día de hoy, reiteramos la invitación a partir del sábado primero de septiembre aquí en la Casa Municipal. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director de Desarrollo Económico y Turismo. Continuando con el programa, se da el uso de la voz a la directora del Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias, Julián Norosco, que nos brindará una plática sobre las conferencias académicas hacia la sustentabilidad. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, a mí me toca compartir con ustedes este primer ciclo de conferencias que estamos organizando para ustedes en esta edición de Rosarito Produce, que viene a raíz de todos los trabajos que se han hecho durante este año y medio del desarrollo de este programa, que inicia el 2 de abril del 2017. Reunimos a cinco expertos en diferentes materias de economía, medio ambiente y sustentabilidad para brindarnos un ciclo de conferencias denominado Hacia la Sustentabilidad de Playa de Rosarito y la Región Metropolitana. Este ciclo de conferencias inicia a las 11 de la mañana en el Centro Interactivo de Desarrollo Social, el cual va a estar transmitido en vivo en las redes del Centro Ayuntamiento. Iniciamos con un agricultor de muchos años de aquí de Playa de Rosarito, un experto en la materia y productor de miel que es Abel Núñez. Después de él tenemos la conferencia del Maestro Benito de la Aguila sobre economía creativa, todo lo que está sucediendo en el ámbito de las artes plásticas en Playa de Rosarito y la región. Después del Maestro Benito tenemos una conferencia a cargo del Maestro Samuel Pérez, él viene de Coler, del Ecoparque, con su conferencia de la agricultura urbana, una herramienta para combatir la inseguridad alimentaria y nutricional. A continuación tendremos una conferencia sobre los arsífes artificiales del Pacífico Norte a cargo del arquitecto Francisco Javier Usted Heredia. Después tendremos la conferencia sobre acuacultura a cargo del doctor Rosalía Padre Aldonado, él es director del plantel de CERMAR aquí en Rosarito, doctor en acuacultura y por los retos que vienen para la región sobre este tema, de impulsar y promover a la comunidad estudiantil y productora. Y terminamos con la conferencia de importancia del uso de productos biodegradables a cargo de la licenciada de Eusel López que es directora de la Escuela Madre Tierra de CERMAR a quienes agradecemos infinitamente por la participación a este primer ciclo de conferencias hacia su sustentabilidad y además agradecer a todos los participantes que hasta ahora se han registrado con más de 40 productores locales entre diferentes rubros y pues invitamos a quien falte todavía tenemos algunos espacios los invitamos a comunicarse al 6137034 para más información y los esperamos el próximo primero de septiembre a partir de las 10 de la mañana aquí en nuestra Casa Municipal. Agradecemos la participación de la directora de Incaseco Juliana Orozco. En estos momentos se ha dado el uso de la voz a la superdirectora del Desarrollo Social Municipal Celia Palacios quien le dará un mensaje a nuestra comunista Rosalitense. Un fuerte aplauso por favor. Muchas gracias Buenas tardes A Nuestra Ley Social Municipal me interesa la participación de los vecinos y si es a través de los comités organizados y registrados que totalizan 110 comités en lo largo y ancho del municipio pues nos daría mucho gusto recibirnos aquí en la Casa Municipal en este evento y que si viene la totalidad de los integrantes de esos comités sumaríamos 1200 personas invitándonos a que nos ayuden a localizar a esos productores locales para que exigan sus productos e informen de sus servicios a través de los comités de vecinos en comunidad pueden llegar la información de todos estos eventos para que así la gente conozca y además a este municipio que está lleno de gente noble trabajadora y generosa que este día vamos a convivir y a conocer lo que se produce en Rosarito gracias muchas gracias por sus palabras siguiendo con el programa se dio el uso de la voz a la directora del Instituto de la Mujer Fátima Manríquez que nos brindaron unas palabras sobre la importancia del empoderamiento de la mujer emprendedora un aplauso por favor gracias buenos días pues más que nada este evento es una oportunidad muy importante con espacio de proyección en la mujer de la mujer emprendedora decirles que en los grupos que tenemos de la mujer tenemos igual que el programa de comités de vecinos de vocales de mujer y varios de ellos nos han pedido las prácticas que organiza el Mujer seco y que a su vez terminan en beneficio para exponer algunos productos que Rosalito producen es importante la cuestión del apoyo aquí porque muchas de ellas son jefes de familia son las que llevan un ingreso de jugar como y hoy es más como complemento de la misma familia los grupos organizados hay de mujeres emprendedoras diferentes colectivos que también han estado trabajando con el ayuntamiento de la mano tenemos a través de mujeres como mujeres basadas emprendedoras y ahora a Rosalito producen como una plataforma de proyección más amplia estamos invitando a todas las mujeres que se dediquen a una actividad comercial emprendedora artística productora artesanal para que nos acompañen como expositoras y otras como construidores esperamos el primero así que muchas gracias cedo el uso de la voz a la regidora presidenta de la comisión de desarrollo económico y turismo Nancy Verónica Ramírez Ramírez un aplauso por favor pues ya básicamente todo está hecho este es un programa joven en su segunda edición y es muy importante que haya una verdadera cuestión por parte de los ciudadanos de los ofertores así como de los consumidores que hagan suyo este programa porque es importante que la participación ciudadana de nada sirve el esfuerzo del séptimo ayuntamiento de la dirección de desarrollo económico del municipio municipal del mujer si los ciudadanos no se preocupan por ofertar sus servicios sus servicios y sus productos principalmente esperamos que con esto se quede el interés general porque los ciudadanos son bastantes el impulso de la producción local la promoción de exclusivos locales en arte alimentos vestimenta accesorios productos orgánicos y ecológicos talleres y colegía pero lo más importante que nos deje este evento es cómo adquirir mejores hábitos alimenticios mejor salud el empoderamiento de los emprendedores mayor poesía social y educación no nos despedimos esperamos que haya muy buena convocatoria nos esperamos el sábado el primero de septiembre a partir de la 10 de la mañana para que conozcan y les gusten lo que son los productos de producción local así como con esto ayudamos a incentivar la economía de frente de Rosarito y así podremos seguir siendo el horizonte de posibilidades que todos merecemos bueno antes de pasar al final del evento les voy a dar un comercial este es un ejemplo de lo que vamos a estar exponiendo Rosarito Produce esta es una lechuga que ha sido cultivada a raíz de nuestra nuestra capacitación de cultivos en hidroponia y acuaponia entonces esta es una lechuga romana en hidroponia de este tipo de productos son los que vamos a estar exponiendo como parte de Rosarito Produce y su gran de huertos urbanos comunitarios muchas gracias en estos momentos vamos a presentar un video en la pantalla que se encuentra del lado derecho si lo pueden reproducir por favor bueno pues esto fue parte de la conferencia de prensa acerca de Rosarito Produce que este evento se va a realizar el próximo primero de septiembre de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el estacionamiento de la casa municipal de playa de Rosarito que es lo que van se van a encontrar aquí bueno pues diferentes productos de gente que produce y hace diversos artículos productos comestibles y diversos artículos aquí en playas de Rosarito así que pues se hace la invitación para que asistan a este segundo mercado de productores locales que se va a realizar el próximo primero de septiembre de 10 de la mañana a 6 de la tarde también nos estaban comentando que hay un ciclo de conferencias que bueno inicia con una conferencia de apicultura con el ponente Abel Núñez es apicultor y nos va a platicar pues acerca de lo que ellos realizan en la apicultura y hay diferentes como economía creativa con el maestro Benito del Águila diferentes conferencias que se van a realizar ese mismo día así que bueno nosotros vamos a terminar esta transmisión en vivo agradecemos su preferencia y recuerden estamos a través de Infonord de Infonord de Infonord de Infonord de Infonord de Infonord